Así entonces viajamos hasta Jalisco en donde las chivas se enfrentan a América teniendo en cuenta que las de Leo Cuellar tienen ventaja de 1 por 0 luego de la anotación de Cuevas obtenida en Cuapa estamos a la espera de que arranque este encuentro con el privilegio de estar siempre cerca del balón Montserrat Hernández, esta es oriuna de Jalisco por cierto acaba de venir esta pelota, el remate por arriba cerca el América y acá es en donde la desatención de Guadalajara no puede existir con prominente futuro, acá con María Sánchez, Sánchez alza la vista quiere mandar la pelota acá para Norma Palafox, esta puede ser para Chivas en medio tiempo Guadalajara quiere la anotación para cobrar en esta por arriba no tiene con quien y justamente va a meter esa pelota para Pérez ya se mueve Norma Palafox, Palafox Bajaleli en el fondo pero van a decretar saque de arco dice la de Chivas que la de la América tocó el balón que jugada antes de que termine el primer tiempo se quiere volver loco el Chore Mejía el medio campo de Chivas no está participando por el extraordinario trabajo de González y también de Cuevas cuidado en esta, va a venir el remate por arriba va a recuperar en esa zona Castillo pelota bombeadita quien la peina a ver si dentro del área puede todavía las Chivas Gamaris Godínez no la que se pierde Guadalajara el marco abierto la testa por arriba era el del empate para las Chivas increíble lo que se pierde Anet Vásquez pide que se incorpore en la capitana el recorte que es perfecto deja plantada a la rival línea de fondo de Espinosa cuidado en esta puede ser para el América gol 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 del América del América brillante jugada capitana Espinosa sirve medio gol para Campa se hace realidad el sueño del América se cristaliza la pesadilla de Guadalajara llegando el América línea de fondo esta es Hernández fuerte el pleito la toman de la camiseta Kimberly Guzmán y Jackie Rodríguez que quieren hacer de todo viene el tiro Blanca Félix vuela por los aires aparece Gutiérrez todavía América queriendo hacer daño Marlin Campa buscando con velocidad a Montserrat Hernández el América teniendo la pelota esto es lo que Guadalajara no puede permitir siguen atacando las águilas Espinosa González gol gol hoy América ha hecho un partido perfecto de acuerdo a las circunstancias a ver si en esta el disparo gol 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 del Guadalajara se aviva la esperanza en la recta final pero bueno esto mantiene todavía con vida el rebaño sagrado en 15 minutos que restan acá va a venir otra posibilidad palo a ver si en esta Chivas se empieza a crecer el rebaño Macharelli en el fondo ay 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 se viene una recta final emocionante vibrante increíble esta es Annette Vázquez Vázquez la va a meter al área Alicia Cervantes Macharelli otra vez las Chivas van a seguir insistiendo pelota hacia atrás Acevedo que no llega todavía Gutiérrez gol de las Chivas en que momento de que manera parece Guadalajara dicha Cervantes arengando a las suyas a ver si por el costado de la derecha viene este buen cobro la testa a las manos de Macharelli van a cobrar en corto acá Montoya va a meter la pelota en esa zona de peligro a ver si puede llegar el remate dentro del área el recorte la defensa y Casandra Cuevas claramente no va a buscar el centro va a buscar retener esa pelota cuando estamos ya llegando a los 96 de tiempo corrido se agregó todo lo que dijo Katiaitzel García y así también ella nos dice que no hay más se corre el telón América está en las semifinales de la liga BBVA MX Femenil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!